Bueno, vamos a... estamos con el tema de los impuestos, como parte del ingreso del Estado, entonces, luego ya vimos cómo los tramos del IRP en España, cómo funciona, ¿no? Pero, lo primero que dice, hablamos de que, aparte de impuestos directos y indirectos, que vimos el otro día, los directos graben directamente la riqueza a los de los gastos económicos, y los indirectos no están relacionados con la riqueza. Por ejemplo, un impuesto directo podría ser el IRPF, o el impuesto sobre beneficios, pero un indirecto, y el IVA, que graba el consumo, ¿no? Porque tiene que ver con la riqueza del presupuesto. Pero luego vimos que había alguna posibilidad, que eran regresivos proporcionales y no regresivos, y que regresivos, os decía, que hay mucha gente que cree que cuanto más tienes, menos pares. O sea, que establece un escuote, que cuanto más dinero tienes, menos pares, y no hay así. Es decir, que se graba con la misma cantidad de dinero a todas las personas. Por ejemplo, a alguien que gana 1.000 euros, 100 euros, a alguien que gana 1.000 euros, 100 euros, a alguien que gana 10.000 euros, 100 euros, a alguien que gana 1.090 euros, 100 euros. Por si, les decimos porque tienen cada vez, representan menos pares, ¿no? El reporcional, bueno, pues sería el mismo porcentaje a todas las personas. A un 10% aunque gana 100 euros, el mismo 10% aunque gana 1.000 euros, el mismo 10% aunque gana 1.000 euros, o tiene unos y el eso, una renta de 1.000.000 euros, ¿no? Y como veis va aumentando, lo que sale es un porcentaje, ¿no? Es un reporcional. Y luego tal que decimos que Yale quedaba con un mayor porcentaje a las riquezas o las rentas más altas, ¿vale? O con ninguno de nosotros. Y el ejemplo de Yale y el IRPF, que es un impuesto que en España nos encontramos y Yale nos puede poner aquí abajo. Entonces, el IRPF, bueno, pues, hay un mínimo exento, un mínimo exento quiere decir que hay una cantidad mínima que no se paga, gente que gana menos de hasta este año en 14.000 euros, no pagaba, y gente que gana ahora menos de 15.000 euros lo paga. No tienen que hacer, digamos, la declaración. Pero mi consejo es que si trabajes en alguna empresa, que hagas el borrador. Y yo siempre digo lo mismo, ¿por qué? Porque generalmente una empresa, una empresa, quita tu porcentaje en tu nómina del IRPF. Claro, si ganas menos de 15.000 euros, no estás obligado a hacer la declaración de Hacienda. Esto lo diría diciendo, y es muy, digamos, revolucionario, en cuanto a que todo lo mejor no gane esos 15.000 euros, pero la empresa hizo la deducción correspondiente, y a lo mejor si haces el borrador, pues saliste 0-0. Pero pues saliste 20 euros. Si no haces la declaración, que de Hacienda. Oye, sí, un solidario y tal, pero bueno, como tal, les corres son 20 euros y son 20 euros. Entonces, gente, justamente, gente que gana menos de 15.000 euros, no está obligado a hacer la declaración de Hacienda. Pero, si trabajas en una empresa seria, y te da la liquidación correspondiente, pues a lo mejor tienes 20 euros, 30 euros, 50 euros, no sé, ¿no? Pero luego, si ganas más, estás obligado a hacer la declaración. Entonces, muchas veces, hay gente que dice, es que quien gana más de 300.000 euros, ya podía estar yo ahí. Tienen que pagar un 47%. Aquí lleve el total estatal y el total autonómico. Quiere decir que, del 47%, esto mucha gente no lo sabe, hay una parte que va al Estado Central y hay una parte que lleve a la autonomía. O sea, estamos en Asturias, entonces, alguien que gana hace 300.000 euros, no lleve que pagar este 47%. Va por peldaño, o sea, por peldaño, quiere decir que, como veis aquí, voy a borrar, por aquí, los primeros 12.500 euros, aproximadamente, de esos 12.500 primeros euros, pagaría un 20%, un 19%, ¿no? Hasta 12.450 euros, pagaría, pues, el 19%. Si ganar más, hasta 20.999, pagaría el 24%, pero no quiere decir que si ganar 21.000 euros, paga el 24%, no. De los primeros 12.450, pagaría el 19% y desde el 12.450 hasta 21.000, pagaría el 24%. ¿Vale? No quiere decir que si ganar 22.000 euros, pague el 24% de 22.000 euros. ¿Vale? Entonces, cuando, y yo no digo que esto sea mucho ni poco, ni todo lo contrario, pero cuando mucha gente dice, es que a quien gana el migrantemos, ¿qué tiene el 47%? No, y el 47% de los millones, pues, ojo, ¿eh? Y, por Trump, aquí el siguiente peldaño sería, como veis, hasta 35.199. Bueno, de 5.200, en realidad son, y el 30%, pero no hay el 30%, el 30% de 35.199, ¿vale? Sería, pues, el 12% hasta 12.500, más o menos, luego de 12.500 a 20.200, a redondearlo, sería el 14% y desde aquí hasta aquí sería el 30%, ¿vale? Y así sucesivamente, o sea, quiero decir, que si una persona, por ejemplo, ganase 300, vamos a explicar, ¿verdad? 300.000, 300.000, un euro, ¿cuánto pagaría de este token? El 47%, pero no de todo, sino de qué sería el 47%. Pero de cuándo sería, si el último era hasta 22.999, dos segundos, de dos segundos, ¿vale? Sería el 47% de dos segundos, porque hasta 299.999 ya estuvo pagando todo este tramo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto se pasa? Dos segundos, pues sería el 47% de dos segundos, ¿vale? Que sumando lo todo hay una pasta, ¿eh? Una pasta, pero un día hacemos un ejercicio, nosotros un día de clase, tenemos un ejercicio de alguien que gane, por ejemplo, 300.000, cinco euros, y ya veréis que no hay el 47% de 300.000, cinco euros, ¿vale? Entonces, entonces, iría sumando la cantidad esta, más la cantidad esta, más la cantidad esta, más la cantidad esta, más la cantidad esta, y más la cantidad esta, ¿vale? Pero no hay el de la requesta bruta, hay deducciones, hay excepciones, hay muchas cosas que, si os hacemos un día un impuesto sobre la red, que sea, bueno, pues fácil de hacer, ¿no? Entonces, esta ya es la parema acción del caso de España. Cuando os comentaba que por qué Cristiano Ronaldo había marchado para Italia a jugar, era porque a partir de no sé de cantidad de dinero, el impuesto ya no llegue progresivo, ¿vale? Si no llegue progresivo, porque llegue a partir de, no sé si era un millón de euros o no sé cuánto, en Italia creo que se paga la misma cantidad de dinero, ¿vale? Pues sumarginados, 50.000 dólares, no lo sé. Entonces, claro, de estar aquí en España, que si quería ganar el doble de lo que ganaba, pues a Real Madrid casi iba a ser el doble, casi iba a ser el doble, pues a marchar a jugar a la lluvia y tuvo que pagar uno, pues si quería ganar 40 euros más, esa parte proporcional iba a ser la misma que uno que gana, por ejemplo, 10 millones de euros o 2 millones de euros, ¿no? Más o menos sería esa pregunta. ¿Alguna duda o pregunta?